Música Espérate cabezón, espérate Porque a lo mejor no va a llegar arriba, espérate, espérate, espérate Es justo el vuelo que no queríamos perder Es justo, justo, justo José ponete uno nomás y subí mejor Ponte uno, ponete uno nomás ¿Y del hombro o acá? Pura cabeza Pura cabeza es paaa Con chetumalje de nuevo así y ahí viendo a ver las consecuencias Y tum 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 Si, si, así te escaneando Si, 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 ok Resel, resel Y después me empecé a acordarme de los otros cabezazos Porque los otros cabezazos que del orden Si, si Y ahora dije, uy no pero este cabezazo Fue peor Y el casco Mejor Mejor No, 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 es el costo No? Si, entonces no va a ser ahí Si 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 Ya llegando allí Estamos al otro lado Ya ahi esta una ropa bueno el cabezon ya con su fin con la persona en la mano de ahi ya podio bajar ahi como? deberia estar hablando ahi no ahi esp ov no 2008 2008 jajajaj eso dale 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 el ultimo el ultimo esfuerzo si ahi ya tenis bajadita el ultimo baja por ahi asi hace una S vamos por ahi por el ultimo poquito fuera de pista ahi bien viste ya la hiciste bien jose adelante este es el salto y 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 oye y que la parte donde esta es la parte que hay que tomar vuelo jose 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 aquí hay que tomar vuelo jose porque esa es una subida de curva con subida hay que tomar vuelo así como no se de por ahí dale no pari no pari no 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 Se que le diera el mostrado como era. No, 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 no.